Hola a todos, bienveniéndolo a mi canal, yo soy Anita y esto es DIY with my hair. Yo sé que llevo como unos 6 meses sin publicar un tutorial, he estado muy liada y he tenido que priorizar y este año mi prioridad no ha sido YouTube, he tenido que dejarlo un poquito de lado, pero ahora vuelvo con mucha fuerza y con muchas ideas nuevas. El vídeo de hoy va a ser un vídeo muy específico, cortito pero específico. Os voy a enseñar a coser un bolsillo dentro de una costura. Es algo muy básico que tenemos que saber todos, hay muchas maneras de coserlo. Yo os voy a enseñar una manera de coserlo que para mí es la más fácil, hay otras maneras de coserlo, pero os voy a enseñar la más sencilla. Creo que este tipo de vídeos es bastante interesante, pero cuando hacemos un tutorial de una prenda no nos paramos a... A veces obviamos estos detalles o lo pasamos muy rápido por detalles como coser un bolsillo. Entonces creo que puede ser muy interesante este vídeo. Empezamos. Como veis lo estoy haciendo en lienzo. Tenéis por un lado lo que sería la falda o el pantalón de la espalda, el bolsillo que iría en la parte de la espalda y luego por otro lado lo que sería la falda o el pantalón del delantero y el fondo del bolsillo del delantero. Colocamos el fondo del bolsillo sobre el delantero encarando derecho con derecho, como estáis viendo en la imagen. Hacemos lo mismo en la espalda. Cosemos por donde indica mi dedo, en el delantero y en la espalda. Como veis la falda tiene un centímetro más de costura en la zona donde va el bolsillo. Cosemos y remallamos. Ahora levantamos el fondo del bolsillo y abrimos para que quede, como estáis viendo en la imagen, podemos hacer una costura en el borde para que quede más fijo, tanto en la espalda como en el delantero, enganchando así el margen de costura que queda por detrás. Una vez hecha esta costura, encaramos el delantero y la espalda por los derechos. Y cosemos y remallamos por donde os indico. Una vez hecho esto, lo tenemos listo. Abrimos y así sería nuestro bolsillo dentro de la costura. El centímetro extra de margen de costura que dejamos a la altura del bolsillo es para esconder un poco el fondo del bolsillo, por si está hecho de un material diferente al exterior de la prenda. Si fuera del mismo tejido que el exterior de la prenda, no haría falta añadir este margen extra de costura. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme en comentarios, decidme qué os gustaría aprender. Tengo alguno ya preparado de otro tipo de bolsillo y tengo algunas ideas más. Entonces, si queréis aprender algo en concreto y que os lleva por la calle de amargura, dejadme en comentarios que yo lo preparo. Nos vemos en el próximo vídeo.